Muy buenas, bienvenidos a la sesión número 4 de el curso de conceptos del mundo del desarrollo o también introducción a la programación. Lo que vamos a ver en esta cuarta sesión, en esta serie de vídeos, va a ser todo lo relacionado con la programación, pero desde el punto de vista del desarrollo web. En esta sesión veremos temas como lo que sería el front-end, el back-end, lo que es el full-stack y ese tipo de conceptos que estoy seguro de que habéis estado yendo cada vez más, porque cada día los programadores y los desarrolladores, sobre todo de web, estamos más cotizados en el mercado, así que estás en un buen lugar. Pues nada, vamos a, como siempre, vamos a compartir la pantalla y tengo aquí ya preparado una serie de cosillas. Aquí lo vemos, ¿vale? Esto es lo que vamos a ver en esta sesión número 4, ¿vale? Veremos todos los conceptos en relación al desarrollo web que tenemos ahora, ¿vale? A día de hoy. Veremos qué es el front-end, qué es el back-end y luego una cosita extra que veremos. Después veremos cuáles son los lenguajes de todos los que vimos en la sesión anterior, cuáles son los lenguajes del lado de servidor, por un lado, y cuáles son los lenguajes que se utilizan desde el punto de vista del cliente, ¿ok? Vamos a ver también cuál es la diferencia, evidentemente, entre el cliente y el servidor. Después veremos qué son los content management systems, los CMS, ¿vale? Que estoy segurísimo de que habéis trabajado o habéis tocado alguno de ellos en algún momento, o sea, me juego una mano, ¿vale? Después veremos lo que son los frameworks. Ya vimos lo que son los frameworks. De todas formas, veremos qué tipo de frameworks están presentes dentro del mundillo del desarrollo web. ¿Ok? Veremos también una serie de librerías que también se podrían encapsular dentro de los frameworks, pero ya lo veremos más adelante. Veremos qué tipos de servidores web existen en el mercado y existen ahora mismo en utilidad, ¿vale? Luego, los navegadores que hay, ¿vale? Que existen en el mercado y sobre todo los que más se utiliza. Y por último, veremos los stacks. Los stacks que probablemente no sepas lo que es, pero ya iremos viendo en qué consiste un stack, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con el front y el back, ¿vale? Y ya tengo una cosilla aquí que se llama el full stack, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos en este primer vídeo en lo que sería la diferencia entre el front y el back, ¿vale? Todo esto viene del inglés. Front sería el frente, ¿vale? O la cara de delante y back sería la parte de atrás, ¿vale? Esto, imagínatelo como si fuera una tienda, un ultramarino, por ejemplo, donde tú vas a comprar un pescado, ¿vale? Compras el pescado y lo que sería el front sería la caja donde tú tienes la relación con el dependiente, etcétera, etcétera. Pero hay muchas cosas que hay por detrás que tú no estás viendo. Tú no estás viendo, por ejemplo, cómo gestiona el stock. Tú no estás viendo la parte de los proveedores. Entonces, hay muchas cosas que desde el punto de vista del cliente no se ven, ¿vale? Y esa es la gran diferencia entre el front y el back. Pero no te preocupes porque tengo preparado un ejemplo, ¿vale? Y aquí lo vemos, ¿vale? Esto sería el front-end, lo que sería la página web con las diferentes secciones. Aquí tenemos un vídeo, tenemos el título, tenemos un montón de secciones, colorines, estilos y todo esto, ¿vale? El front sería, digamos, el diseño, digamos, la cara visible de un sistema o de un negocio o de lo que quieras ver, ¿vale? Y el back-end sería, aquí tenemos representado un servidor que se encargaría de dar toda la información que necesita el front-end, ¿vale? Todo esto está interconectado, ¿vale? Nosotros normalmente tenemos unos dispositivos, tenemos un móvil, tenemos un laptop, un ordenador portátil o un ordenador de sobremesa. Y nosotros, a través de estos dispositivos, estamos accediendo a una página web, como puede ser esto de aquí, una tienda online donde tenemos un vídeo, donde tenemos diferentes productos, nosotros podemos hacer la compra y todo eso, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos una llamada y buscamos, por ejemplo, marca.com, ¿vale? Cuando nosotros hacemos una llamada, nosotros lo que hacemos es, bueno, de aquí, nosotros hacemos una llamada al servidor, ¿vale? Para obtener todos los datos que nos interesen. Entonces, el servidor lo que hace es sus cálculos por detrás, pues igual tiene que acceder a una base de datos de, por ejemplo, noticias. Vale, vamos a poner esto un poquito más grande y se lo ponemos en large. Vale, tiene que acceder también a una base de datos de, por ejemplo, usuarios para ver si tú estás registrado. Vale. Tiene que acceder también a, pues yo que sé, por ejemplo, a los, esto vamos a duplicarlo, tiene que acceder también a los estilos, ¿vale? Porque de por sí una página web puede ser que tenga estilos dinámicos en función de la configuración que tú tengas como usuario. Puede ser que tú como usuario tengas una preferencia que te diga que la página web que tú quieres ver sea, que pasa aquí, que sea, por ejemplo, en modo oscuro. Pues todo esto son información que en la base de datos o en este caso el backend tiene que recuperar de algún sitio, ¿vale? Entonces, cuando ya tiene toda esta información, lo que hace es enviársela a nuestro dispositivo o a nuestro navegador para que ya todo, una vez que ya esté hecho todo el cálculo de toda la página web, de todos los datos y todo, ya esté todo encapsulado, nosotros desde el punto de vista del navegador podamos interpretar, ¿vale? ¿Por qué se hace esto? Porque claro, nosotros desde el punto de vista del cliente, el cliente puede tener muchísimas opciones. Puede tener un móvil de muy baja gama o un móvil de muy alta gama. Entonces, lo que nos interesa es que el porcentaje del cálculo, ¿vale? Si nosotros tenemos que buscar información, si nosotros tenemos que hacer una serie de cálculos para mostrar algo en pantalla, queremos que el mayor porcentaje del cálculo esté dentro del servidor, ¿vale? Porque nosotros, como proveedores de servicios, queremos la mayor fiabilidad posible. Entonces, de esa manera, nosotros tendremos un servidor que se encargue de hacer la mayor parte de los cálculos para que después ya esa información le llegue muy, 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 muy procesada al cliente y el cliente tenga que hacer una tarea muy, muy, muy pequeñita, ¿vale? No sé si me he explicado. La cosa es, desde el punto de vista de la diferencia entre el front-end y el back-end, nos interesa a nosotros como proveedores de servicio que la mayor parte del cálculo esté en el punto de vista del back-end. Para no depender de las malas conexiones a internet, por ejemplo, de los malos procesadores que pueden tener nuestros clientes, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, supongo que eso está bien explicado, pero si tenéis alguna duda o lo que sea, lo vais dejando, ¿vale? En el grupo. Entonces, básicamente, esta es la diferencia entre front-end y back-end. Vale, entonces, a lo largo de vuestra vida como programadores o como dentro del mercado laboral, iréis viendo diferentes ofertas. Ofertas para desarrolladores front y para desarrolladores back, ¿vale? Los desarrolladores front se centran en lo que ya hemos visto, en programar lo que sería la interfaz del ordenador, del teléfono móvil, de lo que queramos, ¿vale? Pero el desarrollo front se centra exclusivamente en lo visual, en lo que se ve, en la representación visual de esos datos que nos vienen del back, ¿vale? Por un lado. En cambio, el desarrollador de back-end, ¿vale? Se encarga de todos los procesos que van detrás. Por ejemplo, las conexiones a diferentes bases de datos, las conexiones, por ejemplo, a APIs públicas, a servicios públicos para obtener, por ejemplo, información acerca del tiempo, información acerca de noticias, todo eso. Y todos los cálculos internos, pues, el manejo de los datos, la conversión de los datos para enviárselos al front, etcétera, etcétera. Digamos que el front sería la cara bonita, la cara visible de este sistema, y el back sería la cara invisible o lo que no se ve, y todos los cálculos y todos los procesos que hay detrás de una página web, como puede ser, por ejemplo, una tienda online, ¿vale? La gestión de las compras, la gestión de los usuarios, la gestión de los productos y todo esto, las facturas, todo eso, ¿vale? Y, por último, hemos visto también que existe el concepto de full stack, ¿vale? Que se escribe de esta manera. Vamos a ponerlo aquí, full stack, y vamos a ponerlo muy grande, huge, ahí está. Vale, y el full stack se refiere a tanto front como back, ¿vale? Si vosotros os especializáis en front, seréis desarrolladores de front. Si vosotros os especializáis en el back, seréis desarrolladores de back. Pero si lo que vosotros queréis es construir una aplicación de 0 a 100 que tenga la parte visible y la parte no visible con diferentes servicios y todo esto, vosotros estaréis siendo desarrolladores full stack, ¿vale? Tanto front como back. Después, ya veremos más adelante que hay un montón de stacks que serían, bueno, un montón de... A ver cómo lo digo. De... A ver si me viene la palabra. Estructuras y conjuntos de tecnologías que nos facilitan la tarea del full stack, ¿vale? Esto normalmente suele pasar cuando es un proyecto pequeño y vosotros estáis desarrollando todo, ¿vale? Vosotros vais a desarrollar todo el full stack, es decir, la parte visible y la parte no visible, ¿vale? Muy bien, pues de momento ya hemos visto lo que es el front, lo que es el back, cuál sería la diferencia entre ellos y cuál sería la definición de full stack. Entonces, en el siguiente vídeo, vamos a parar este vídeo por aquí y en el siguiente vídeo ya veremos los lenguajes de programación que se centran en la parte del back, ¿vale? Así que nada, nos vemos ahora. Hasta ahora.